Hola, torno, interrumpa, disculpen. ¡Señores! ¡Johnny! ¿Cómo estamos? Muchachos, quiero presentarles al gran Basilio Quiroga, que también se va a unir al grupo Néctar. El maestro Basilio Quiroga. Así como lo escuchan, el gran Basilio Quiroga, el conocido representante musical, llevará la parte artística de Néctar en el Perú. ¡Bien, bravo! ¡Bienvenido! Johnny, Johnny, perdóname, pero no entiendo. O sea, tú me acabas de contratar y ya me estás dejando a un lado. Mi querido Marcial, tú vas a llevar la parte administrativa y aquí la parte artística. ¡Bienvenido, Basilio! He escuchado buenos comentarios de ti. Gracias, Basilio Quiroga. ¡Bienvenido, maestro! Gracias, gracias. La verdad, estoy muy contento de ser parte del grupo Néctar. Bueno, sigan practicando porque mañana comienza la chamba dura. Especialmente contigo. Quiero una primera reunión para ver todo lo referente a los tarifarios. ¿Está bien si nos reunimos mañana por la tarde? Claro, claro, no hay problema. Bueno, ustedes sigan. Quiero darte unos detalles, ¿ya? Mira. Bueno, ¿listos? ¿Cómo estamos? ¿Los vamos con el ensayo? ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora sí, Johnny, quiero bailar! Y creo que todo el público aquí en el set quiera bailar, ¿sí o no? ¡Sí! ¿Qué nos vas a cantar, Johnny? Claro que sí, Yanela. Con cariño, suéltame. Pero, Johnny, yo no te estoy agarrando. ¿Quieres que te agarre, Johnny? Bueno, para todos ustedes, Johnny Orozco y el Grupo Néctar nos dice, ¡Suéltame! Gracias, Johnny. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Casi! ¡Esta sí es! ¡Esta sí es! ¡Y de ladito, de ladito! ¡Esta sí es! ¡Así es! ¡Yo voy, yo voy! ¡Yo voy! ¡Dale! ¡David, se iba a comprar un helado! ¡Muchas gracias, señor! Mira, Polito, cuida. ¡Mira, papá! ¡Es un amigo tuyo de Argentina! ¿Qué es? ¡Ándate a casa! ¡Pero César! ¡Ándate a casa, no discutas! ¡Lindo tu criatura! ¿Qué es lo que quieres, maldita sea? ¿Pensaste que te ibas a alegrar de mí? Yo soy como Dios. Me aparezco en todos lados. Además, nadie me queda debiendo dinero. ¡Nadie! Yo a ti no te debo nada. No seas de arco, Johnny. Tú no sabes de lo que soy capaz. Ya no estás en la Argentina. ¡Tú no tienes poder! ¡Eso es lo que crees! Entonces, ¿por qué no le preguntas a tu nuevo representante? ¡Vamos! Aunque quizá, de repente, nunca más te conteste. Basilio. ¿Qué le hiciste? Considera esto como una advertencia. Piensa muy bien lo que vas a hacer, Orozco. Piénsalo muy bien. Tu chivolo... ...es muy bonito. Sería una pena que le suceda algún accidente. Por ejemplo... ...ahorita mismo camino a casa. ¡Era una broma, hombre! ¡Orozco! ¡Era una broma! Gracias. Es verdad. Le dieron cuatro balazos de quemarropa. Dice que fue un robo. No lo furé. Maldito Chacal. Maldito Chacal. ¡Maldito Chacal! ¡Él mató a Basilio! Era un buen hombre. Un buen amigo. Estaba haciendo tanto por nosotros. Dios mío. Tus hijos. Escúchame, Johnny. Johnny. Escúchame. Tenemos que pagarle el cupo, hermano. Piensa en nuestras familias. Nos puede hacer algo. No, yo no voy a dejar que ese desgraciado nos extorsione. ¿Y qué vas a hacer? Dime. ¿Ir con la policía? ¿Denunciarlo? No le va a pasar nada a ese tipo. ¡Él los tiene comprados a todos! ¡Eso es en Argentina! ¡Aquino! ¡Aquino! ¡Piense, compadre! ¡Piense lo que dices! ¡Piense! ¡Yo voy a escucharlo! ¡Entienden! ¡Es nuestra gente! ¡Es nuestra vida! ¡Entienden! ¡Es nuestra vida! Calma, calma, calma. Miren. Podemos hacer lo siguiente. Podemos ofrecerle tocar en sus locales en Argentina. El total lo que quiere es facturar. ¿No es cierto? ¡No! ¡Voy a trabajar para ese criminal! ¡Un criminal que puede seguir matando a nuestra gente, Johnny! ¿Qué quieres? ¿Ver más muertos? ¿Qué quieres? Claro que no, Marcial. Claro que no. Por favor, Johnny. Piensa en nosotros. En tu familia. ¿O qué? ¿Acaso quieres ver a Davis muerto? ¡Marcial! ¿Qué tienes, ah? Mira, Chacal, la propuesta es esta. Un trato con fecha de expiración. Quiero pensar que, dentro de todo, estamos hablando entre personas de palabra. Eres una persona de palabra, ¿no es cierto, Chacal? A ver. A mí no me vengas a escueliar. Mucho cuidadito con eso. Tranquilo, tranquilo. No quería ofenderse. Lo siento. Continúa con tu propuesta. Tres conciertos. Tres conciertos para ti. Lleno total con el grupo Néctar. Tus locales en Argentina se van para arriba y tú te llevas el 50%. 50. Sí, Johnny. 50 y 50. Pero aquí Chacal nos va a prometer que no nos va a volver a cobrar cupos en el Perú y que vamos a estar a salvo. ¿Palabra de caballero, Chacal? Está bien. Está bien. No más cupos, a menos que ustedes intenten tocar en una de mis zonas de Argentina. Ahí sí me van a encontrar. Bien. Palabra de caballero. Gracias, Chacal. Johnny. Vamos. Te felicito, Johnny. Ya se ha encontrado un muy buen representante. Con personas como él, vale la pena negociar. Gracias, Chacal. 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 Gracias, Chacal.